hola a todos mi nombre es narcirc1 en minecraft y estoy en mini mora me encuentro con guille pro 12 hicimos esta nueva granjita de totem que funciona bastante bastante bien y estamos muy contentos por lo que vamos a sortear una de nuestras dos granjas el requisito para que podamos sortear la granja es que este vídeo llegue a una hora por ejemplo el vídeo de god of war llegó a 575,8 horas de reproducción así que miren todo el vídeo así llegamos a la hora y sortearemos la granja acá va a quedar guillermo probando mostrando cómo funciona la granja que funciona bastante bastante bien denle like denle me gusta comenten y suscribanse nos vemos en mini mora chau y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video